Día miércoles llegó el momento de hablar de ustedes, de los jubilados, de los pasivos. Y hoy tenemos dos temas muy interesantes. El primero tiene que ver con los jubilados y el segundo tiene que ver con todos. Porque vamos a hablar primero de los beneficios para mayores de 70 años y después, doctora Adriana Roja, vamos a tocar brevemente esto del bono de 5 mil pesos. Así es, Marce. Comencemos por el primer tema. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia. Muy bien, todo bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar primero de la prestación por edad avanzada. Porque hay gente que hoy dice, tengo 70 años, tengo algo de aportes y no sé qué hacer, doctora. ¿Qué beneficio puedo tener? Entonces tenemos la PEA, o la prestación por edad avanzada que se llama, que también la saco con turno, en ANSES, con el documento. Simplemente se puede ir y con los aportes que yo tenga, ¿sí? En, digamos, en toda mi vida que haya trabajado. ¿Cuál es el primer requisito? La edad. ¿Sí? La edad. La edad. Está mal la plaga, pero bueno, no importa. Yo le voy a decir, lo primero son la persona que tiene mayor de 70 años y pueden acceder a las personas autónomas o en relación de dependencia. ¿Sí? Esas son las dos, digamos, la característica de la prestación. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? El primer requisito es tener, digamos, 70 años. El segundo requisito es tener, digamos, 10 años de aportes. Dentro de esos 10 años de aportes, los últimos 5 años, digamos, los 5 años deben ser dentro de los últimos 8 años de aportes. Es decir, vamos a explicarlo más fácil. A ver. Yo no puedo tener aportes del año 70, 71, 72 y después del 2018. No. Tiene que ser 2018 para atrás, digamos, tendrían 5 años, 2003 al 2018. Perfecto. Eso es lo que sí necesito. Ahora, ¿qué hay, qué está de bueno con esta prestación? Si yo tengo 5 años, 6 años o 8 años, puedo comprar lo que me falta por moratoria. ¿Qué moratoria? No la de ama de casa. La 24, 476 es otra moratoria. Ahora, no se aceptan los servicios, digamos, no se aceptan. Es el único, digamos, servicio que está excluido para yo reunir esos 10 años de aportes, el servicio doméstico. Eso, lamentablemente, las personas que hayan aportado como servicio doméstico no pueden acceder a esta prestación. ¿Sí? ¿Y cómo es esto de comprar con esta moratoria los años que faltan? Te podés inscribir como autónomo, se hace una inscripción con clave fiscal en AFIP y luego te compro los 10 años que te faltan para jubilarte. Es más, se puede comprar inclusive hasta los 10 años. ¿Son montos considerables? ¿Depende del sueldo, del haber de cada trabajador? Todo va a cobrar la mínima de la jubilación. Bien. Y si yo compro por moratoria, vos tenés un descuento de la cuota de moratoria, ¿sí? Sí. Y vas a cobrar la mínima. Perfecto. No es que vas a cobrar más. No son montos tan importantes, entonces. No, no, no. Pero sí podés tener 10 años aportados. Bien. Por ejemplo, hay gente que ha trabajado en ingenios que hoy han cerrado y tienen los 10 años aportados y tienen haberes muy buenos en esa época porque eran gerentes y después no han podido seguir trabajando. Eso se actualiza, se debe actualizar y pueden cobrar una buena jubilación. Está bien eso, entonces. Es una jubilación para mayores de 70. Solamente para mayores de 70. Exactamente. Quedó claro. Ahora, ¿algo más? Sí, lo que voy a aclarar es lo del bono. Ah, a ver, sí. Vos sabés, doctora, a ver, vamos a Emi un minutito, ¿te parece? Sí, sí. Emi, hemos recibido muchas consultas sobre esto, ¿no? Durante estos días, sobre el bono de 5 mil pesos. Así es, así es, Marcelo. La gente se está comunicando a través de nuestro servicio de WhatsApp porque quieren saber cuándo lo pueden cobrar porque hacen colas y colas, filas y filas en ANSES para recibir este beneficio. Son muchas las personas que se estuvieron comunicando a nuestro servicio de WhatsApp durante esta semana, no tan solo durante el día de hoy. Perfecto. Bueno, ahí está, doctora, las consultas son sobre este tema. Es así. O sea, el tema lo lanzó primero de ANSES. Ahora lo acomodaron, digamos, como siempre. Sí. Después lo van, digamos, realizando, lo van canalizando por otras formas. Ahora hay que consultar en el Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. ¿Sí? O en la oficina de empleo, que en todas las localidades hay una oficina de empleo, está siempre en la municipalidad. Ahí también se pueden acercar a preguntar de este bono porque dicen que ya está seleccionada las personas que deben cobrar el bono. ¿Cuándo lo cobran? Supuestamente dice que lo van a cobrar en diciembre. ¿Cómo hago para saber yo dónde cobro y qué día cobro? Hablando al 130. Acá se tiene que ver ANSES. ANSES es el que me dice por el 130 dónde y cuándo voy a cobrar. ¿Sí? Qué complicado todo. Bueno, entonces el Ministerio de Desarrollo Social tiene a cargo por ahora esto y después en el momento de cobrar se hace cargo el ANSES. Sí. www.pueden consultar por página www.ministeriosarrollosocial.gov.ar Doctora, ¿y aquellos que quieren consultar algún tema usted? ¿A dónde se tiene que comunicar? Sí, pueden comunicarse a las redes, al programa y o al 381-698-4079. Bien, doctora Adriana Rojas, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Próximo miércoles. Acá estamos. Gracias. Gracias. Gracias.